A nivel de La Rioja se ha avanzado mucho. Nosotros firmamos el convenio colectivo de trabajo en abril del 2014 y antes de que fuera publicado como decreto presidencial, que eso ocurrió en el 2015, ya aquí en octubre se firmó el acuerdo local por el cual se incorpora a la planta a todos los docentes interinos con más de 5 años de antigüedad a esa fecha. Es un resguardo para los trabajadores, consolida su posición. Lo que corresponde ahora realizar a nivel local es determinar quiénes son los involucrados en este beneficio y una vez que ingresan, ingresan a una carrera docente, que la propia universidad también avanzó bastante porque sacó una resolución que determina cuál es la carrera docente. Entonces los docentes que ingresan a esa carrera saben que van a tener una estabilidad, pero es una estabilidad condicionada, evaluaciones periódicas a 4 años. O sea, el docente que trabaja cumpliendo con su plan de trabajo, con el plan de trabajo institucional, va a pasar sin sobresaltos esa evaluación. Realmente es de una caraduría extrema lo que hace la FEDUN. Sin tener sindicato local, sin tener ámbito de actuación dentro de la Universidad Nacional de La Rioja, solicitar para participar en las paritarias locales. Puede participar de las discusiones paritarias nacionales con el 17% de representación, que es lo que tiene, frente al 42, por ejemplo, que tiene la CONADU. Y eso es de acuerdo al número de afiliados que tenemos cada uno, pero no tiene ámbito de actuación en la Universidad de La Rioja. Por lo tanto, creemos que es una pretensión totalmente desacertada, desmedida y que no debe atenderse.